La jornada de Medina comenzó alrededor de las 8 de la mañana. Primero se dirigió a la colonia Coeporá de Villa Gatimí, luego a Araberá y finalmente a Cresencio González en el distrito de Upejú. Alrededor de las 13.30, Medina y su asistente Antonia Maribel Almada, de 19 años, se desplazaban a bordo de una camioneta Mitsubishi L200, cuando en un camino rural del distrito de Villa Gatimí fueron interceptados por dos hombres que vestían uniforme de camuflaje. Medina respondió al pedido de alto de los desconocidos porque pensaba se trataba de militares. Los hombres se acercaron a la cabina y una vez confirmada su identidad, realizaron varios disparos con una pistola calibre 9 milímetros. No conformes con esto, los sicarios dieron un escopetazo en la cabeza del periodista. La asistente de Medina, Antonia Maribel Almada, de 19 años, resultó herida de balazos y falleció momentos después rumbo al hospital. En la madrugada del viernes, en varios allanamientos simultáneos realizados por la policía, se detuvo a cuatro sospechosos. Uno de ellos es Carlos Alberto Marmolejo, dueño de un automóvil Toyota Rux de color naranja, quien según informaciones siguió a Medina desde que salió de la ciudad de Curugatú en la mañana del jueves. Testigos afirman que horas antes del asesinato, el sospechoso detuvo el paso del periodista para confirmar su identidad. Los otros detenidos son Eliodoro Ramón Ibáñez y los hermanos Fermín y Cecilio Ramó, a quienes cuentan con antecedentes por narcotráfico y homicidio. Durante los procedimientos también fueron incautados celulares, vehículos y armas.